7, 8 minutos. Me complace muchísimo contar ahora con Juan Corodi, para quienes transcriben esta entrevista y la puedan estar escuchando sin la información que aparece en caracteres en la pantalla. Corodi se escribe con K al comienzo e Y al final. Él es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Juan, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias Eduardo. Un placer estar aquí con tu audiencia. Y siempre con una función didáctica. Hemos comentado, lo estábamos hablando, que aunque tú veas mucha iniciativa, mucha persistencia y en el buen sentido terquedad, por un ánimo productivo, el país está en una profunda crisis económica. Y tú como tributarista lo sabes. Llega esta variable y el CENIAT publica las normas para la contribución especial de protección de pensiones en la Gaceta Oficial. ¿Qué van encontrando ustedes en lo que se va conociendo? Existía mucha expectativa, Eduardo. Nosotros lo habíamos conversado. Porque el Ejecutivo Nacional, esta ley, permitía que el Ejecutivo Nacional estableciera alícuotas diferenciadas por sector productivo. Y además, el Ejecutivo conservaba su potestad también de exonerar ciertas actividades. La verdad es que el jueves pasado, en la Gaceta Oficial, se publicó en primer lugar una sola alícuota del 9%. No diferenciada para todos los sectores. No importa si es pequeña, mediana o gran empresa. No importa. Si usted es una persona jurídica que realiza actividades económicas en Venezuela, su alícuota es el 9% de lo que pague a sus trabajadores. Ese fue el primer desarrollo legislativo que hubo de esta ley. Y lo segundo es que lo que esperábamos todos en muchos sectores del país, que sectores como educación, sobre todo educación universitaria, educación primaria, colegios privados, universidades privadas, sector salud, clínicas, medicinas, el sector alimentos, o sectores altamente incididos y estratégicos, tuvieran al menos una alícuota menor, si no estuvieran exonerados. Eso no ocurrió, solo se exoneró a aquellos emprendimientos que estuvieran registrados en este nuevo Registro Nacional de Emprendimientos. ¿Se les exoneró completamente? Sí, por un año, de este tributo que es el 9% de la totalidad de los salarios y bonos no salariales pagados por los empleadores. Otra expectativa era, y lo discutíamos aquí, qué amplio era esa base de cálculo. Como tú sabes, los contribuyentes, los agentes económicos, los empresarios, han venido sorteando la difícil crisis económica y tratando de retener a su mejor talento. Para retener ese mejor talento, han hecho esfuerzos importantes en mejorar la nómina, en dar bonos. Y así también lo ha hecho el Ejecutivo Nacional, donde tenemos un salario mínimo de 130 bolívares y un paquete completo de 130 dólares. Eso pasó también a una mayor escala o a una mayor magnitud en el seno del empresariado venezolano. Pensar en una magnitud del 9% de la totalidad de los salarios y las bonificaciones, sin importar qué tamaño de empresa estás, en qué industria estás. Y si tienes o no tienes renta, nos parece que es algo que todavía el Ejecutivo Nacional puede armonizar, Eduardo. En medio de la necesidad de armonización, ¿qué puede hacer el empresariado? Particularmente aquel que siente que esta es una carga demasiado fuerte. Y otra cosa, ¿hace falta determinada adecuación o adecuaciones para ir a una transición en este modelo de contribución o estas cosas pueden pasar de un día para otro? ¿Se pueden hacer efectivas y entrar en vigencia de un momento para otro? Sí. Excelente reflexión y análisis, Eduardo. Nosotros creemos que esto es una oportunidad muy importante para ver dos temas capitales en Venezuela. Uno es el sistema de pensiones. Yo creo que hay que repensar el sistema de pensiones. Hay que repensar cuál es la opción, cuál es la alternativa más adecuada. Todos vamos a llegar a viejos. Como dicen por ahí, agarrar la sartén por el mango. De una vez es necesario hacerlo, Eduardo. Y en este momento se perdió esta oportunidad. Creo que no se ha perdido del todo. Creo que está puesta la mesa para llevar un diálogo serio, correcto, adecuado, del régimen contributivo, del régimen prestacional sobre la seguridad social. Todos vamos para viejo. Y si Dios no lo quiera, también podríamos sufrir una incapacidad que no nos va a permitir ser lo suficientemente productivos. Esto es un tema importante, un tema relevante. Y lo decíamos, era loable que se tacara la mesa. Y el otro tema es la gran cantidad de tributos que orbitan alrededor de los agentes económicos en Venezuela. Esos son dos grandes temas que están unidos. Y esta ley los une. Hay un objetivo loable, pero recargando a los agentes económicos con un nuevo tributo que, insisto, no mide tu capacidad económica. No importa si eres grande, pequeña o mediana empresa. No importa en qué sector estés. Igual lo vas a pagar. El que más paga o el que menos paga, lo paga con la misma proporción. Tú sabes que yo siempre digo que una cosa es estar mal económicamente. Otra cosa es que adicionalmente debas dinero. Y otra que no tengas cómo honrar lo que debes. Aplicaría en el caso de tu reflexión a que no es igual pechar con una nueva carga tributaria a una empresa que está en unas condiciones que le permitan ir a esa nueva exigencia o responsabilidad a una empresa que definitivamente viene asfixiada buscando sobrevivir. Es muy interesante lo que tú estás diciendo de sincerar esa discusión pendiente desde hace tiempo del sistema de pensiones que es equiparable al drama del salario, darle dignidad lógica al salario. Sí, ahí salta el otro tema, que es la dignidad del salario. Y si el sistema que encontramos en nuestra ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadores, realmente es el sistema que los venezolanos necesitamos en este momento. Eso es otra reflexión. Esta ley entró en vigencia inmediatamente, Eduardo. Y de acuerdo a lo publicado por el CENIAT, esto va a ser exigido para los primeros días de junio. De acuerdo al calendario publicado el 17 de mayo, el viernes, en la Gaceta del viernes 17 de mayo. De manera que es muy importante a tus escuchas y a tus... que sintonizan este muy concurrido programa, que revisen la Gaceta y se informen de qué día les toca. Porque hay un cuadro en esta Gaceta donde por el número de RIF se indica cuándo tienes que presentar esta declaración. Los empresarios tienen que, digamos... Eso es mensual. Eso es mensual. Tengas ganancias o tengas pérdidas, es mensual. Sea una empresa pequeña o sea una empresa grande, es mensual. Y perdona y disculpa que creo que ya lo dijiste. Y va a fluctuar. Porque siempre lo que tú vas a declarar, lo que tú vas a aportar al fisco para esta vía del fondo de pensiones, va a depender de los ingresos. Sí, va a depender de los ingresos que le pagues a tus trabajadores. No depende de cuánto la empresa obtenga en utilidad. Si esos ingresos son fijos, permanentemente, ahí no va a haber variación. No debería haber variación. De hecho, en esta Gaceta del 17 de mayo, el viernes 17 de mayo, donde se establece el calendario para que los contribuyentes presenten su declaración, también se establece una obligación formal de presentar cada tres meses al CENIAT la variación de nómina. Si aumentas nómina o reduces nómina. Te hago esta pregunta, que quizás tú me dirías, bueno Eduardo, eso pregunto a un economista, a otra especialidad. Pero, aunque se ha dicho lo contrario, desde algunos sectores, una incidencia como esta, en los costos operativos de una empresa, puede influir en la inflación, puede influir en el costo de la vida. Porque entonces, oye, sería como pisar un cuero seco, sería como un círculo vicioso esto. Está estudiado, Eduardo, la ciencia económica y el derecho tributario han probado que todos los tributos se trasladan. Es una ley como la ley de la gravedad. Tú lanzas un objeto y ese objeto va a caer. Tú incorporas un tributo en la economía de un país y ese tributo se va a trasladar al precio. Y cuando no puedas trasladar los tributos al precio, ocurren cosas también fatales. Que es que desincentivas al productor o al prestador de servicio, porque si no puede tener el ahorro, la utilidad necesaria por prestar ese servicio, porque el precio, bien sea porque está regulado, o bien sea porque el mercado no puede pagar un producto a un mayor precio por el traslado del tributo, el empresario se va a desincentivar a seguir invirtiendo en esa oferta de bienes y servicios. Pero además, Eduardo, el hecho de que tú tengas un costo de nómina del 9%, va a inhibir que tú aumentes salario o pagues bonos a tus empleados. Porque ahora, si tú le pensabas subir el sueldo en 100 dólares a cada uno de tus empleados, ahora te va a costar 109 por cada empleado. Juan, insisto, no te quiero sacar de tu especialidad, pero si tienes algo que decir, será interesante. En la dinámica tributaria del país, que tiene que ver con los niveles de productividad, de presencia, de actividad de la empresa, ¿de qué manera ustedes sienten que las llamadas sanciones han impactado negativamente en esas capacidades? Porque, bueno, según el discurso oficial, hay una relación directa entre la capacidad de producción de la parte pública y privada de las instituciones venezolanas y las sanciones y el rigor de las sanciones. ¿Qué pueden decir? Sin entrar en las causas de las sanciones, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Es una externalidad que afecta la productividad en Venezuela. Los empresarios que hacen negocios en Venezuela se ven afectados por el tema de las sanciones porque no pueden tener con facilidad transacciones en moneda extranjera, transacciones en divisas y hay lo que llaman el sobrecumplimiento de parte de estos bancos cuando se trata de una empresa que es venezolana. Eso se ha visto y se ha afectado en distintas operaciones. Creo que tenemos que ir a una Venezuela más productiva y en esa Venezuela más productiva con unos tributos bien armonizados, todos vamos a ganar, Eduardo. Bueno, Juan, gracias. Gracias por llevarnos a este nivel de comprensión hasta donde es posible, hasta este momento, del tema de la contribución especial, las normas para la contribución especial de protección de pensiones en la Gaceta Oficial. Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Hasta pronto. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Saludos a tu audiencia. Tiene mucho mérito cuando uno invita a alguien y esa persona hace un espacio en su pauta, viene hasta acá o sencillamente, aunque sea por teléfono, atiende la invitación. Uno lo sabe cuando a uno le toca cumplir con la invitación que le hacen a cualquier espacio mediático. Volveremos.